Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca, disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo, te instalamos la señal de televisión completamente gratis, 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 ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista, llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A número 1540 Barrio Córdoba, válido hasta el 30 de junio, aplica condiciones y restricciones. El Grupo Especial Migratorio intensificó sus operativos con el fin de capturar algunos delincuentes en el municipio de Arauca, alcalde invitó a la comunidad a denunciarlos. La Administración Municipal y el Grupo Especial Migratorio, JET, realizan operativos en el municipio de Arauca para capturar a varios delincuentes que están azotando a los habitantes de la capital araucana. Nosotros con la policía nuestra, con el ejército, con la armada, con la fiscalía, con Migración Colombia, con el grupo GEN, estamos haciendo unas tareas donde hemos llevado a buen recaudo unas acciones que han permitido que hoy saquemos de las calles a una gran mayoría de los delincuentes que nos han venido desde Venezuela, algunas pandillas, algunas bandas que nos querían conformar. Y es así como hemos dado respuesta a que bajen las estadísticas de algunos delitos, como el hurto a las residencias, como el robo de las motos, como el abejeato, donde estamos sin descansos para garantizarle a los araucanos la seguridad y el bienestar que ellos merecen. El burgomaestre invitó a la comunidad para que denuncien a las personas sospechosas en sus cuadras o barrios. Que nos ayude toda la comunidad de Arauca a denunciar a estas personas que se hacen pasar como vendedores, pero que lo que están haciendo es simplemente vigilando para ver que se pueden robar. Por eso he dado unas órdenes expresas a nuestra policía, a nuestra armada, al ejército, a nuestra fiscalía, para que nos tomemos los sitios más críticos de Arauca, como es el malecón desde el Puente Internacional hasta la Lleve de Barrancones. Como alcalde lo único que les puedo decir es que no conozco el censo o el resultado de la caracterización de los venezolanos, no sabemos cuántos es, esto nos lo tiene que pasar la Oficina de la Gestión del Riesgo para diseñar unas políticas de forma integral con nuestro Estado colombiano. Por eso, como alcalde, lo único que le pido a la comunidad es que nos ayuden a denunciar a estas personas que se nos han venido desde Venezuela para hacerle mal a nuestro municipio. También recomendaron de no comprar a estas personas que deambulan diariamente en las calles vendiendo cualquier tipo de producto. Que los denuncie, que no los permitan en su casa, que no los contraten y sobre todo, que para proteger a los ganaderos, a los comerciantes y a la comunidad de nuestro municipio, que no me le compren las verduras, que no me le compren los productos cárnicos, que no me le compren los productos lácteos, los electrodomésticos, la flora, que también están vendiendo vegetales, matas, una cantidad de cosas y que no los contraten porque esto lo que hacen es hacer una vigilancia o un estudio para poderse meter a las residencias nuestras. Según el alcalde, existen unos videos de algunas personas que cuidan motocicletas en las diferentes calles que estarían comprometidos en algunos hurtos de motocicletas.